hola chicos cómo están espero se encuentren muy bien yo soy Juliana Gaviria para los que no me conocen hoy vamos a hacer algo que me tiene muy emocionada que es presentarles un dub de un amorcito de youtube este es como una copia por decirlo así de la moda en renaissance de Anastasia Beverly Hills lo vi en instagram y fue como parece la moda en renaissance se las voy a dejar por acá y les voy a dejar por acá las sombras de berries así se llama esta paleta es de la marca BGS una marca australiana de bajo costo que pueden encontrar en las tiendas chromantic no es una marca colombiana pero creo que es muy fácil de adquirir esta paleta costó 40 mil pesos tiene dos sombras la moda en renaissance de 2014 entonces hay dos sombras que no están pero yo creo que las principales y las que más se llaman la atención como para hacer looks cálidos que son los que más me gustan o el que llevo hoy que es otra cosa porque quizás era algo como diferente de todas maneras vamos a estar haciendo más looks con eso me cuentan en los comentarios si eso les interesa vamos a empezar con los swatches este es peachy este es radiance que ahí van viendo que son polvosas es glow toffee sundown majestic royalty cherry bomb juliette berry haze antique y shaded estos son todos los swatches de las 12 sombras que tiene esta paleta berries de belleza soy creyente de los dudes creo que nos pueden hacer la vida muy fácil para no tener que estar comprando réplicas si lo que nos interesa es el tono si lo que a ti te interesa es tener la moda renaissance simplemente por su empaque como réplica ten cuidado con lo que estás aplicando en tu rostro que es un tema muy polémico pero hay mujeres que han tenido muchos problemas por esto créanme que hay muchas también que me dicen no pero es que no me pasó nada compré una réplica de kylie de anastasia marcas muy costosas no es nada sano puede que en el momento tú no tengas una reacción pero cuando han estudiado ese tipo de sombras que no tienen ninguna regulación legal han encontrado materia fecal de animales e incluso humanos mercurio lomo y otros componentes que son dañinos para la salud en grandes cantidades en realidad casi todo el maquillaje que usamos va a tener este tipo de componentes que ayudan a la fórmula en sí de lo que nos estamos aplicando tanto en los labiales como las sombras incluso los polvos pero como son marcas que están reguladas no pueden aplicar como tanto de estos productos en la fórmula pero las réplicas no están reguladas lo que quiere decir que no vamos a tener una seguridad de que es lo que nos estamos aplicando en la cara incluso ya los cosméticos son dañinos y muchos que tienen parabenos sulfatos y muchas otras cosas que han encontrado que nos pueden hacer daño pero esto está regulado se supone que está regulado o al menos eso es lo que sabemos no nos hagamos daño conscientemente sabiendo que esa réplica no sabemos de dónde salió en qué condiciones las hicieron y nos estamos haciendo daño porque queremos por aparentar a veces ya si lo que queremos entonces es el tono tenemos esta clase de dupes que son marcas que están reguladas podemos acceder a ellas quizás son más accesibles esta paleta costó 40 mil pesos mientras que la mueven renaissance en páginas en páginas de instagram que sigo y que sé que son confiables están entre 167 mil pesos y 180 mil pesos son cuatro veces estos por favor no adquieran una réplica no es necesario y no hablen de réplicas triple A tampoco nos aseguran tener los mismos ingredientes no existe eso eso es algo que les quería compartir digamos la diferencia entre un dupe y una réplica no están reguladas y pueden tener asquerosidades en su formula los dupes son duplicados más baratos de marcas high end pero que están realizados por empresas que están reguladas por la salud yo no tengo la moda de renaissance creo que es bastante dinero para una paleta que apenas tiene 14 sombras sé que la aman y por eso la quería pero puede acceder de alguna manera a una con una muy buena pigmentación por mucho menos dinero del que es apuesta hoy lo que vamos a estar haciendo es probándola les voy a mostrar que tal funciona puedo decirles que me gustó mucho es hermosa y si tienen en ganas a la moda de renaissance no pueden adquirirla les presento esta o busquen en youtube busquen otra reseña no se queden solo con esta es hora de que yo diga let's go bueno chicos vamos a empezar primero con una prebase de sombras y difuminamos con el dedo voy a empezar primero con los ojos porque estoy experimentando con una paleta y así como su original es un poquito polvosa bueno aquí se las presento ahora tiene un espejito que viene cubierto con esto tiene 12 colores y realmente se parecen muchísimo vamos a empezar primero sellando la prebase de sombras voy a usar este color que es de aquí peachy voy a seguir con una brocha amplia de difuminar con el color de Roy Haze con esta sombra hay que tener cuidado porque se oxida bastante no entiendo por qué pero esto es lo que pasa vamos a empezar a poner esta como nuestra sombra de transición en la cuenca voy a intensificar la vea externa del ojo con shader y voy a hacer como una V en esta parte estoy usando una brocha más precisa como una brocha limpia amplia y difuminar con el color de hoy dibujo como una B pues llevamos como un cuarto nada más del ojo no lo meto más mucho pero una brocha pequeña de lengua de gato o sea así planita y de ciertas sintéticas voy a coger el color antique este color me llamó muchísimo la atención lo voy a poner en el cuarto móvil esta no las voy a mojar porque tuve un problema con una de estas sombras con radios humedecí el pincel con sellador de maquillaje quedó un poquito destrozado esto lo empiezo a flipar arrastrando un poco de fuego esta sombra tiene unos brillos como dorados cobre es moradita pero tiene unos brillos muy bonitos y esto voy a darle un poco como de calidez al ojo voy a intensificar un poco más la V extra simplemente para darle un poco más de profundidad al ojo ahí vamos a parar con los ojos y voy a seguir con la parte de la base y todo lo demás de la cara para volver a terminar los ojos listo chicos aquí ya tengo pues prácticamente todo hecho ya se dejas cara me falta terminar de detallar los ojos y el labial para tener el look completo entonces vengan para acá y vamos a terminar de detallar los ojos ahora continúo con nuestra protagonista con una brocha biselada delgadita voy a usar el color shader y lo voy a aplicar bien pegadito a la línea de las pestañas inferiores pueden ver la pigmentación es bastante alta eso me gusta mucho con una brocha planita puede ser las suavecitas vamos a difuminar con berry haze una vez difuminado esto voy a poner el tono glow con una brocha bien pequeñita en el lagrimal quiero poner este tono para darle un poquito de calidez al look listo chicos para terminar de detallar voy a aplicarme pestañina en las pestañas superiores y en las inferiores para que los ojos no sean como más expresivos chicos había olvidado que les había prometido lo del labial para este look yo combiné tres labiales que igual los pueden conseguir aquí en Colombia dos son de marca colombiana y este no estoy segura pero lo venden bien voy a empezar con este de YouTube es humeditante en el tono palo de rosa luego empiezo con este que es un labial de malva se llama terra nova lo aplico en la parte de adentro y en los bordes y ahora para tener un tono un poquito más café que siento que es lo que necesita el look voy a aplicarle unos toquecitos de este ultramate de Ame Cosméticos en el tono 07 Amanda bueno este es el tono al que quiero llegar aunque siempre me queda diferente hemos terminado voy a sellar el maquillaje con mi sellador de Air listo chicos aquí les voy contando mientras se seca la verdad la paleta me parece muy interesante vamos a seguir haciendo looks con ella creo que se pueden hacer muchos y realmente pues la pigmentación es muy buena como lo vieron en los ojos la paleta es muy compacta funciona bastante si te la quieres llevar de viaje o algo así y vas a tener todos los colores que necesitas para hacer un look de ojos completo tiene un espejo que también te puede ayudar aunque realmente es como que no es muy buena calidad un poquito raro si te lo acercas bastante si funciona pero de lejos se siente como como que el mundo es muy extraño no sé pero bueno pues por 40 mil pesos la verdad creo que es un muy buen dupe de la moda renaissance bueno chicos si esto les gustó si quisieran ver busque de pronto otros dupes de paletas que puedan conseguir aquí en Colombia o incluso vamos a buscar de marcas colombianas o sombras específicas me cuentan en los comentarios si esto les gustó denle manita arriba y compartan por acá hay un botoncito para que se suscriban y por acá les dejo en alguna parte de la pantalla me instalan para que había de chismos en por allá muchas gracias por verme ustedes y yo nos vemos en un próximo video y bye chau 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 ¡Gracias!